ya viste los primeros videos de este canal oye se ve interesante este canal pero es que no entiendo bien a bien de que trata este canal osea pues si esta chido pero pues que? de que hablan? osea un monton de monitos ahi diferentes no queda claro osea y como se llama este? B-Business? son nuestros primeros videos nuestros primeros videos que estaba bien confuso el mensaje jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj de B-Business. ¿Qué tal chicos? Yo soy Jan y sí, efectivamente nos estamos dando cuenta que cada vez le queda más claro a la gente cuál es nuestra idea de andar haciendo videos porque mucha gente nos está diciendo, pero ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué hablan a veces de Pedro, luego de María, luego de Carlos, luego de Juan, luego de Raquel? ¿Por qué hablan de tantas personas en redes sociales? Pues precisamente porque queremos darte ideas e inspiración de cómo otras personas lo hicieron, cómo comenzaron cómo fueron sus inicios la gran mayoría de los que iniciamos en esta aventura de YouTube, por ejemplo, de redes sociales no tenemos los super videos que digas, wow, la super edición el super equipo, casi casi como que Hollywood nos va a contratar, no pero sí tenemos una idea muy motivadora, que nos motiva, pues sí obviamente a intentar esto de las redes sociales y poco a poco va quedando más claro cómo hacemos las cosas, cómo vamos mejorando, cómo vamos a tener un poco más de equipo y así vamos progresando Sí, efectivamente que en un principio, bueno la mera verdad es que déjenme compartirlo, es que en un principio ni siquiera nosotros a menos bien a bien de qué se iba a tratar esto o sea, siendo completamente honesto El primer video fue un saludo de ganes nuevos Así iniciamos Así iniciamos y aquí hicimos hablar de todo un poco poco a poco es un proceso que se llama el proceso de encontrar tu voz y de hecho yo he escuchado varias entrevistas que le he hecho a otras personas que se dedican a YouTube a redes sociales y comentan incluso recientemente acabo de escuchar a una persona que decía ¿Y cuáles son tus inicios? Bueno, la mera verdad es que el primer año ni siquiera yo supe de qué fue publicaba de todo y de pronto encontré el camino correcto y eso fue lo que nos pasó en nuestro canal de B-Business llegó un punto donde nos empezamos a dar cuenta que como que no quedaba bien claro bien a bien qué era lo que queríamos compartir qué era lo que queríamos transmitir si llegaba la gente y decían no, pues está padre pero pues ¿de qué es esto? ¿de qué se trata? ¿cuál es el objetivo? y recientemente este escuchamos el video que nos hizo Yamile de agradecimiento y le comentaba ya ya sabes que creo que hemos dado un gran paso porque Yamile le entendió muy bien cuál es el objetivo del canal de B-Business y evidentemente para entenderlo tuve que haber estado viendo videos y ya queda más claro qué es lo que queremos compartir qué es lo que queremos transmitir y eso es algo lo que tú tienes que buscar en lo que estés haciendo en redes sociales que haya un mensaje un hilo conductor un pilar del mensaje que tú estás compartiendo para que la gente sea más fácil que lo puedan ellos también compartir porque es difícil compartir algo que ni siquiera a ti te queda claro cuando es un canal de cocina pues no hay piedras cocina cuando es un canal de maquillaje tampoco hay mucha complejidad simplemente maquillaje pero cuando es un canal como el que estamos haciendo nosotros en un principio si había confusión porque la gente si se queda bueno pero ¿de qué se trata esto? pero hemos mejorado hemos progresado en cada de nuestros videos nuestro mensaje ya es más más sencillo porque a veces nosotros mismos lo hacíamos complicado porque queríamos que en una sola frase todo quedara perfectamente entendible de lo que estábamos queriendo transmitir y eso era lo que se lo sea complejo porque es muy complicado meter una frase cómo inspirar a los demás para que inicie su aventura en redes sociales ahorita lo podemos decir fácilmente digo no tenemos problema pero decir todo lo que necesitas saber para iniciar en redes sociales era complicadísimo y nosotros nos estamos dando cuenta hasta ahorita que empezamos con el pie izquierdo fue un grave error tratar de meter todo en un solo video o en unos cuantos videos pero ahora ya nos dimos cuenta que pequeños cachitos son más que suficiente para que la gente vaya entendiendo como en los canales de cocina creas primero una entrada luego creas otros videos de platillos fuertes una ensalada una ensalada ajá creas otros platillos de postre entonces poco a poco vas armando y puedes decir mira el video 3 es la entrada el video 18 es la comida fuerte y el postre es el video 34 así ya tienes la primera combinación que yo te recomiendo para una una comida completa ajá y una velada romántica por ejemplo entonces ya es más fácil irlo haciendo así que decirle sabes que en el primer video te voy a enseñar a hacer ensaladas a hacer entrada fuerte a hacer postre a decir tres poemas eso intentamos en un principio afortunadamente ya hemos mejorado de verdad muchísimas gracias Emilia porque nos demostraste que si vamos progresando en esta idea de transmitir cada vez mejor nuestro mensaje esto que comenta Jan es un concepto que nosotros manejamos que se llama la fragmentación del conocimiento es un gran reto cuando empiezas a trabajar en las redes sociales y nos hemos dado cuenta que a mucha gente le cuesta trabajo este concepto de fragmentar lo que saben porque evidentemente llegas tú a esto de redes sociales y la gente empieza a hacer unos mega videos tranquilo tranquilo fragmenta el conocimiento rompelo en pedacitos porque vas a hacer mil, dos mil, tres mil videos no vas a hacer uno solo recientemente acabamos acabamos de hablar del caso de Matumi que ellos que es lo que hacen es eso fragmentar el conocimiento comenzaba comentaba José nosotros tenemos clases de siete minutos y cada clase aprendes cosas nuevas no están buscando ponerte un semestre completo porque eso si estaría más complicado hacerlo entonces que es lo que hacen ellos fragmentan el conocimiento cachito, cachito, cachito cachito se hace como un rompecabezas de mil piezas que conforme la gente va viendo los videos va armando tu mensaje le va encontrando estructura y es cuando dicen ah ya entendí ya entendí por donde va esto ya entendí por donde va lo que tú estás manejando y sabes que quiero contribuir a ello ya como ya me quedó claro lo puedo compartir y ese es el primer gran reto que primero número uno te quede claro a ti número dos que como te ya te quedó claro lo puedes compartir número tres le quede claro a la gente que te está siguiendo para que número cuatro entonces ellos también puedan compartir el mensaje que tú estás compartiendo en las redes sociales y es que ya cada vez es más fácil por también por la cantidad de contenidos que tenemos ya la gente se da cuenta que las historias de éxito hablamos de gente cómo inició cómo estuvo su historia que te des cuenta que no es nada del otro mundo no estudiaron tres semestres en la NASA después regresamos saliendo a hacer videos de YouTube no simplemente llegaron a Marte lo rescataron no fue algo tan complejo simplemente la idea y el entusiasmo de empezar aunque no tengas los recursos aunque tus primeros videos hayan sido chafas como los de nosotros aún así empezaron y poco a poco fueron mejorando también tenemos el backstage donde damos tips y algunas ideas que nos han pasado para que no tropieces con lo mismo que nosotros tropezamos o por lo menos ayudarte a darte cuenta de que nos pasa a todos de que no eres una persona extraña que pobrecito de ti te sale mal y cositas por el estilo también estamos hablando de actualizaciones y de curiosidades que encontramos en internet las actualizaciones hablamos de qué pasó con aquellos canales cómo han crecido los que hemos hablado en algunos casos cómo han decrementado sus seguidores pero han incrementado en otras redes sociales en fin las curiosidades son cosas chistosas que pasan en internet referente a construcción de redes obviamente y cositas por el estilo entonces ya con la cantidad de videos que tenemos ya es más fácil que la gente vaya entendiendo visita las listas de reproducciones para que sea más fácil entender qué es lo que estamos compartiendo con todos ustedes y ya también un gran fruto de nuestro trabajo son las entrevistas que ya es que finalmente estamos de ello ya entrevistamos a Lupita Corea también estamos a Marcela la creadora del canal de Bonita Gerdú Lupita Corea de Yo Amo Corea y ahorita que ya tiene Lupi Rimi Vlogs no, no, no o sea estamos contentos y ya viene la tercera entrevista que precisamente ya estamos afinando los detalles y les va a encantar porque es una gran sorpresa porque definitivamente es una persona muy querida que es lo que nos estamos dando cuenta entonces va a ser muy interesante conocer también esta nueva faceta de la B-Business la entrevista bueno chicas chicos si les gustó el video ya saben pulgar arriba me gusta sus comentarios si aún no se han suscrito los invitamos a que lo hagan también les dejamos aquí nuestras redes sociales para que nos sigan aquí los últimos tres videos por si aún no los han visto también les recordamos que el martes 28 de junio 7 de la noche fuera Ciudad de México vamos a tener nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas totalmente en vivo hashtag hashtag B-Business para que nos manden sus preguntas y nosotros entonces contestarles ese día por nuestra parte es todo que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima saludo chau 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 ¡Gracias!